hola a todos bienvenidos a esta segunda clase o segundo taller que tenemos de una serie de cuatro el al día de ayer estábamos hablando en grandes rasgos de cómo registrar un negocio y estuvo con nosotros la contadora elizabeth márquez y ella nos explicó a detalle muy claro y muy conciso lo que eran las diferentes entidades en cómo podías registrar un negocio y también unas unas ejemplos unos ejemplos de cómo utilizarlo las nuestros gastos para las taxas cuando sea el tiempo de hacer nuestras taxas si quisieran ustedes ver este vídeo va a estar grabado en un canal de youtube que tenemos el sbdc en guabanzi así es de que pues ahí vamos a tener grabada estas clases y pues bueno si mañana o el jueves también quisieran conectarse va a ser el mismo id y el mismo password y para terminar esta serie de talleres así que bueno pues el día de hoy vamos a hablar sobre algunos tips de marketing unos consejos de mercadeo para su negocio a mi nombre es noelia ruiz y yo trabajo para el departamento de pequeños negocios aquí estamos localizados dentro de guabanzi community college este es mi correo electrónico si alguno de ustedes quiere tiene alguna pregunta o quisiera alguna asesoría individual bueno pues es sin costo como la mayoría de ustedes lo sabe así es de que aquí pueden localizarme y pueden podemos hacer una cita para para poderlos ayudar vamos a comenzar bueno pues el día de hoy voy a cubrir a dos cosas lo que es el marketing tradicional y lo que es el marketing digital sí así es de que bueno ayer comenzábamos a el tema precisamente hablábamos de cómo ser profesional en tu negocio y uno de los tips que compartía era de tener tus tarjetas de negocio de tener todo si tienes una página web así la puedes hacer si la puedes mandar a hacer a un diseñador bueno pues es ideal para que empieces a tener ese tipo de de presencia volantes o flyers a otro tipo de técnicas del mercado de la mercadotecnia tradicional pues es llamadas no y hablamos también de networking de hacer una lista de personas que pueden ser a posibles clientes o personas que te pueden ayudar a crecer y eso a eso se refiere en networking y otra cosa también que es es muy llamativo en todos los lugares es cuando te dan algo gratis y a todos nos gustan las cosas gratis aunque sea una pluma una a una tarjetita de a un usb un usb una una sd card algo algo que realmente te lo lleves y recuerdes que sea tu logotipo ahí y que y que te recuerden después no bueno todo eso toda esa parte de cosas que se imprimen si es parte de lo que le llamamos el branding y eso le da posicionamiento a tu negocio oa tu marca a tu producto sí y siempre eso te va te va dando a ti una imagen en general hace un tiempo estuve ayudando a un restaurante y ellos tenían a cuando yo traté de localizarlos en google me aparecía un logotipo cuando llegué con ellos a él me mostraron su tarjeta de negocio con otro logotipo y el menú tenía otro logotipo entonces le digo creo que que tu imagen no está siendo muy clara y muy a muy transparente por así decirlo a los clientes si es algo que debemos tener mucho cuidado al momento de crear nuestro logo nuestra imagen qué tipo de fotografías vamos a usar o qué elementos vamos a tener en nuestra en nuestra imagen en nuestra compañía es bien importante que si lo hacemos de un principio mantenernos así y si es momento de cambiarlo bueno entonces cambiamos todo todo el panorama o todo lo que es el branding de nuestro negocio a fin de tenerlo mejor posicionado que donde pueden encontrar este tipo de productos bueno a lo mejor algunos de ustedes ya conoce vista print ellos tienen muchos productos promocionales las tarjetas de negocio en menús y muchas cosas que ustedes pueden tener de herramientas que les pueden usar para su negocio lo pueden encontrar ahí de manera económica también hay otra página que se llama morning print y otra que se llama for print también pueden imprimir playeras cachuchas bolsas muchas muchas cosas que les pueden ayudar a integrar ese marketing a su negocio y eso es por la parte tradicional sí y ahora fueron la parte digital ahora que no está en las redes sociales ahora todo mundo verdad y cuando queremos bueno casi todos porque ahorita voy a mostrar más estadísticas pero cuando queremos a buscar algo encontrar algo ver el horario de la tienda a ver si ya abrió si ya si aún están cerrados aquí le preguntamos pues a google verdad bueno pues de él voy a empezar a hablar el día de hoy porque tiene más relevancia y sus números estadísticamente están muy altos más del 91% de todas las búsquedas en internet se hacen a través de google es una es una plataforma que realmente está teniendo bastante poder y lo mejor de todo es que como negocios podemos tener la ventaja de poder usarlo gratuitamente el facebook bueno aquí algo que es muy relevante mencionar hay 2.3 millones de usuarios billones de usuarios 60 millones son páginas de negocio hay muchas personas que conozco que han creado sus páginas de facebook para su negocio pero las han creado en un perfil personal no las han creado como un business page si entonces bien importante que cuando ustedes vayan a crearla si tengan su perfil de facebook normal y después está la opción de cómo crear tu página y es realmente bien bien sencillo si a twitter bueno twitter tiene 1.3 billones de cuentas 65% de compañías lo usan y bueno aquí a tal vez se les venga en mente rápidamente quien usa twitter quien de las de las personajes famosos usa twitter bueno pues de los que yo conozco pues tenemos a nuestro presidente de eeuu donald trump es un fiel seguidor de twitter también al presidente de méxico también lo sigue también el papa francisco y otras celebridades así es de que hay bastante gente que que sigue esa plataforma sin embargo a pesar de que muchas personalidades están en eso no significa que que por esa razón nuestro negocio debe estar ahí y es es importante saber a dónde queremos llegar y que y conocer las plataformas también si ustedes no se sienten a muy familiarizados o no les gusta simplemente no pongan su negocio ahí sí así de sencillo ok y bueno hay una estadística que dice que a las personas que no usan el internet en el año 2010 era sólo el 24% y para el 2019 estas estadísticas son basadas según el peer research center que fueron hechas el año pasado así que sólo el 10% para el 2019 no usaban el internet entonces si hacemos una proyección a otros 10 años o nueve años estaremos hablando de que prácticamente todas las personas que tengan uso de algún dispositivo una computadora o un teléfono van a accesar al internet entonces es realmente así como vamos la proyección las estadísticas es realmente relevante tener nuestro negocio en el internet y algo que es importante que ustedes también sepan es de que no podemos entrar a veces a google encontrar una imagen y buscar una imagen y decir esta está perfecta para mi negocio la tomo la copio la pego y la puedo publicar muchas veces tiene derechos de autor tiene copyright y cuando a veces las usamos para nuestro negocio después si les llegan notificaciones o les puede llegar un 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 invoice un recibo de que hey esa fotografía pertenece a tal persona esa fotografía tiene derechos de autor por lo tanto si lo quieres seguir usando tienes que pagar y entonces bueno hay dos bueno las dos plataformas o las dos páginas web que les estoy compartiendo ahora ofrecen fotografías profesionales gratuitas así es de que ustedes pueden entrar ahí a pexels.com o pixabay.com y ahí pueden encontrar fotografías que pueden usar libremente sin derechos de autor para su negocio obviamente también tienen unas que se que ustedes pueden comprar pero ahí lo indica lo indica entonces alguna de ellas les gusta y quieren comprarla adelante ya después que eso es de ustedes la pueden usar libremente en cualquier plataforma que ustedes quieran usar y para los que tal vez no están familiarizados hay una aplicación que está bien divertida y bien recomendable que se llama Canva en esta aplicación ustedes pueden poner a crear cualquier tipo de publicación para cualquier red social ya sea facebook instagram twitter linkedin para todo el tipo de plataformas incluso pueden hacer menús flyers y está está bien entretenida y tiene muchísimas opciones gratuitas también tiene cosas que pueden comprar pero tiene bastantes gratuitas que ustedes pueden usar y no tienen que tener como conocimientos de diseñador para poder usar ese tipo de aplicación así es de que está está muy padre para las redes sociales realmente está muy recomendable y para que la descarguen en su teléfono se llama canva que bueno continuamos sí perdón perdón ok bueno ya que expliqué un poquito y como estaba hablando sobre google pues yo recomiendo altamente que cuando ustedes ya registraron su negocio con el estado o con la ciudad después de haberlo registrado allá ahora registren su negocio en google my business si hay una está esta opción de esta casita que dice google my business la van a encontrar esta a un lado de donde está su correo electrónico de gmail entonces ahí ustedes entran a esta casita y con esta con cuando le dan clic ustedes les va a pasar a varias preguntas bien sencillas para que ustedes puedan registrar su negocio si su negocio está en casa no importa ustedes pueden emitir omitir la dirección o si quieren que aparezca una dirección pública que no importa que la gente sepan dónde tiene su negocio también la pueden poner y entonces a es algo que también pueden editar cualquier información eso es lo lo padre de controlar el negocio en google my business es que ustedes pueden controlar el horario pueden controlar los reviews bueno no voy a decir mucho de esto porque el día de hoy me acompaña en juan almaraz que él es un experto en google y va a hablar un poquito más en detalle sobre sobre google my business y cómo funciona y bueno continúo con las redes sociales y youtube incluso se ha convertido también después de google en una de las plataformas más vistas más visitadas así es de que si su negocio está apto para hacer vídeos para grabar tal vez si su negocio ofrece un servicio y ustedes quieren grabar o está ofrece o ustedes ofrecen un producto y quieran grabar cómo cómo lo están haciendo esta es una plataforma realmente bien recomendable y después le sigue facebook y no sé tal vez algunos de ustedes sepan que facebook instagram y son como hermanos si que tú puedes entrar a instagram y le hay una opción donde tú automáticamente puedes publicar lo mismo que estás haciendo en instagram y en facebook si entonces ellas dos pueden trabajar al mismo tiempo aunque cada una tiene su audiencia si ustedes así aún así pueden usarlo y pueden incluso puede servir para medición y decir cuánto cuánta respuesta tengo en facebook cuánta respuesta tengo en instagram si entonces es realmente es una herramienta muy muy recomendable que usen las dos al mismo tiempo y ya después ustedes pueden terminar en donde tienen mejores resultados conocí incluso a una persona un negocio que ellos me dijeron mis productos los productos que yo vendo realmente tengo buenísima respuesta en instagram todo lo que vendo digitalmente es a través de instagram y le digo y no usas el facebook porque pues puedes conectarlo al mismo tiempo dice no no realmente aprendí que mis clientes están en instagram que bueno que te diste cuenta no entonces cuando aún no sabemos verdad dónde encontrar esos clientes que queremos que o esos prospectos que se conviertan en clientes es muy bueno usar las dos herramientas pero una vez que la encuentras la que donde están tus clientes y con la que tú te vas a sentir más familiarizado adelante sigue ahí no a pinteres es una de mis favoritas cuando ustedes tienen algún tipo de producto que es muy visual o que o que es algo de art artístico si realmente pinteres es una de las de las plataformas que está muy entretenida muy divertida también linton es para a nivel profesionista si ustedes están ofreciendo también un servicio o quieren encontrar conexiones es como un networking digital entonces ustedes pueden entrar ahí y y ahí pueden conocer más gente incluso también pueden poner a poner descripción de sus servicios y dar tips y poner contenido ahí es realmente es a nivel profesional no es algo que puedas poner tu producto que vendes por 10 dólares o por 100 dólares no se trata de eso y twitter como les comentaba es es muy ocupa o absorbe demasiado tiempo tuve realmente tienes que estar bastante tiempo en tu teléfono si quieres atender a tus clientes a través de twitter y twitter es por los ruiditos de los pajaritos de tweet 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 que que tú puedes estar en el teléfono y está recibiendo un mensaje y otro y otro y otro y es como que no terminas si entonces es mi en mi punto de vista no mi personal es no lo no lo no lo uso tanto porque absorbe mucho tiempo y mis clientes y el tipo de personas que yo quiero ayudar no los encontré en twitter si sin embargo si ustedes se sienten adaptados a esta plataforma pues bueno está disponible para todos no la website si si ustedes que están iniciando el negocio ya la pueden crear o la pueden mandar a hacer sería ideal sería ideal hacerlo porque la website la página web la página web lo que hace es como como es el centro de la red por decir de la telaraña para describirlo en español es el centro de la telaraña que los va a ayudar a conectarse con todas las demás redes sociales en google donde donde encontrar a tus clientes y de ahí se desprenden a muchas otras plataformas y pueden encontrar a clientes de manera más efectiva no quiere decir que si no la tienen no lo van a lograr claro que sí sin embargo una website es es una clave también para el éxito de su negocio esta opción de godaddy second line ellos godaddy ofrece un servicio que no tienen que comprar otro teléfono cuando ustedes quieren iniciar su negocio les ofrece una línea digital entonces es una aplicación que se descarga y entonces cuando ustedes tienen la aplicación en su teléfono ellos les dan otro número que se convierte en el número de su negocio entonces cuando alguien les llama a ese número de su negocio ustedes ven en su teléfono que es posible cliente o es un cliente y no se mezcla con su teléfono personal y entonces si de repente no quiere traer dos unidades o no quieren pagar por otro teléfono empezar con este servicio realmente es muy útil y muy económico ok entonces bueno otras herramientas que quiero no quiero dejar pasar esta es una presentación que puedo extenderme otra hora pero solo lo voy a decir brevemente solo para que ustedes las tengan en cuenta si el actualizar la información en tu negocio eso va a hablar un poquito más juan porque está muy relacionado a actualizar la información en google my business y él hablará un poquito más de eso el email marketing esta herramienta es bien útil cuando queremos mandar cupones promociones o queremos mantenernos en comunicación con nuestros clientes a través de un correo electrónico hay una plataforma que se llama mailchimp y ellos les cobran un poquito mensualmente para que ustedes puedan enviar emails muy bonitos no nada más un template o una guía muy sencilla sino que ellos te ofrecen de acuerdo a lo que tú quieres hacer te ofrecen unos templates muy padres muy creativos que parecen de diseñador donde tú puedes mandar correos electrónicos masivamente y se ven como que fueron personalizados los mensajes de texto esos mensajes son bien prácticos y hay otros otros compañías que también ofrecen esos servicios también por mensualidad una mensualidad muy pequeña la que yo conozco cobra como 29 dólares al mes y tú puedes mandar hasta mil mensajes en un mes un mensaje es equivale a un cliente entonces si tú quieres que que algunas personas se suscriban a tu grupo de mensajes para que tú les mandes cupones o les mandes alguna promoción una vez al mes o cada 15 días entonces esas plataformas te permiten acumular esos números de teléfono de los clientes que sí se firman o quieren recibir esos cupones de parte de tu negocio entonces esa plataforma te los controla y te permite mandar los mensajes incluso con imagen o con una fotografía sobre lo que tú estás ofreciendo realmente o la promoción que vas a ofrecer realmente es algo bien padre que está por ahí si si alguno de ustedes le interesa alguna de estas plataformas más información en detalle yo se las puedo compartir si me mandan un correo electrónico yo les comparto las compañías que ofrecen estos servicios y no es complicado realmente no es complicado usarlo otra herramienta bien práctica que son los códigos q los qr codes o los códigos qr me imagino que los han visto en muchas partes y ahorita la ventaja que tienen los qr codes es que con tu teléfono como si fueras a tomar una foto se escanea y te manda directamente a la website o al lugar donde quieres tú mandar a los clientes si no lo han hecho a experimenten lo con sus teléfonos porque todos los los teléfonos que están actualizados a ofrecen este servicio gratuito antes se tenía que descargar el lector para leer los códigos qr pero ahora no es automático con tu cámara entonces si si ustedes quisieran ofrecer un código qr para sus clientes como suscríbete a nuestro sistema de mensajes o suscríbete a nuestro correo electrónico con una un código qr los mandan para allá y es rapidísima la inscripción y entonces son herramientas y en prácticas que también hay muchas de ellas comienzan gratuitas para que ustedes experimenten y sean y después se convierten en clientes para ellos no es todo todo es un gancho pero es muy buena oportunidad para que ustedes aprendan todo lo que hay también y bueno ya por último los consejos prácticos para que su marketing sea efectivo después de usar algunas de las plataformas o ideas que ya les compartí pues bueno las últimas recomendaciones son estas la primera es enfócate en las personas y no en los números a veces o la mayoría de las veces aconsejamos de que el tener más seguidores que no sea tu objetivo principal si el tener seguidores es el resultado de crear el valor a través de tu negocio si entonces enfócate mejor en conocer a las pocas gentes que si te están siguiendo y entonces a ver quiénes son a cómo te encontraron cuáles son sus características eso es es fácil conocerlo cuando tú empiezas a confiar en una plataforma por decir facebook y tú empiezas a tener seguidores y tú te vas a las estadísticas o a los insights que te ofrece una página de negocios de facebook ahí puedes ver las características de esas personas y entonces tú vas vas basándote en lo que ves para tomar decisiones y el número 2 es crea contenido de valor el poner una publicación en una red social que solo dice a oferta a 5 dólares el día de hoy 5 dólares de descuento o oferta por el mes a 250 dólares por la compra de mil si eso es algo algo básico eso es algo que deben incluir deben incluir definitivamente en su negocio sin embargo ustedes deben de crear es recomendable crear otro tipo de contenidos y donde ustedes encuentran realmente quién es tu cliente ideal bueno mi cliente ideal por decir si yo tuviera mis clientes que son mujeres que me van a comprar bolsas o ropa o artículos accesorios entonces yo voy a crear el cliente ideal que yo quiero a que me compre si ese tipo de productos y voy a pensar en las características y voy a decir bueno es una mujer que que ya tiene más de 30 años que tiene su propio negocio o ella tiene o está trabajando no tiene su su trabajo estable o que le gusta viajar y o que le gusta no sé cosas más específicas tú vas pensando y vas viendo las características y con eso vas a crear contenido donde no solamente vas a vender el producto sino que vas a ofrecer ideas vas a ofrecer a algo más de valor para ellos sí que no solamente les estés vendiendo la número tres es interactúa con los clientes realmente las plataformas digitales han facilitado bastante la comunicación con los clientes así que el poner a lo mejor alguna pregunta no a dónde te gustaría no sé ir este fin de semana este verano algo así algo que tenga que ver con tu negocio obviamente no pero unas preguntas de que no sé si han visto ustedes que alguien pone una foto y les dicen yes or nay si han visto algo así que yo lo he visto y me entretiene yo realmente sí me gusta no me gusta y ellos van van teniendo resultados de cómo la gente va interactuando a los gustos de acuerdo a los gustos a referencias y y saber si mi post sino publicación está teniendo respuesta y pues interactuar con los clientes no solamente es contestar a una pregunta o a una duda sino también buscar otra manera de enganchar la comunicación que la número cuatro es invierte las redes sociales han cambiado los a los algoritmos que son los que hacen que la gente te vea orgánicamente realmente cambian constantemente y cada vez se vuelve más difícil que lleguen a con nosotros personas que que te encontraron porque estabas en el tiempo adecuado en el lugar adecuado es más difícil se ha convertido más difícil últimamente por todos los cambios que hay constantemente en en la en las redes sociales entonces con una vez que ustedes definan y encuentren la plataforma con la que mejor confían si inviertan inviertan dinero en la publicidad ya sea en facebook en instagram en todas las plataformas todas les pueden tienen la opción de pagar incluso las que yo les decía del text marketing o del email marketing inviertan en ese tipo de plataformas y realmente va a ser una herramienta que les va a ayudar a conseguir sus objetivos a conseguir clientes o incrementar sus ventas realmente y es una es es algo básico que se debe hacer invertir y el número cinco bueno ya cuando encontraron a sus plataformas y ya les mencionaba antes midan chequen las estadísticas evalúen si vean lo que sí les está funcionando lo que no les está funcionando hay personas que han han invertido mucho dinero en facebook y realmente nunca vieron resultados entonces mi consejo es bueno entonces facebook no es para ti busca otro tipo de plataformas no entonces en base a eso se van a ir tomando decisiones y así que bueno ahora a los voy a dejar con juan juan almaraz él trabaja para una compañía que se llama bueno él se va a presentar verdad juan estás listo ya sí estoy listo ok listo bueno si él es un experto en google y este pues bueno nos va a compartir alguna información que es bien relevante y que nos va a dar un poco más de detalle para que realmente tomemos en serio lo de lo de hacerle caso a google y hacerlo nuestro mejor amigo de ahora en adelante dale juan y estás listo sí hola cómo están a todos este mi nombre es juan almaraz trabajo para una compañía que se llama amp o este american marketing publishing este es una compañía que es aquí local está en decalb este nosotros lo que hacemos básicamente es mercado técnica en línea lo que está explicando está noelia sobre google my business otra hay otras más que también manejamos es otra muy grande este son de las unas de las este plataformas donde nosotros manejamos y donde nosotros este nos enfocamos en básicamente atraer más tráfico visibilidad y es lo que hacemos entonces la otra cosa importante también que está hablando no es ya que tengan su visibilidad y tengan su este credibilidad se podría decir en línea entonces este ustedes ya pueden tener más tráfico y eso puede llevar más views que es lo que esencialmente uno quiere tener más views que la gente pueda ver más su imagen de su compañía o de lo que usted hace y les voy a dar un ejemplo so aquí cuando miramos ok solo más importante de aquí es su visibilidad primero primero casi uno empieza una compañía una compañía este o un producto uno quiere saber cómo o lo pero primera cosa que tiene que llevar a su cabeza es cómo lo voy a presentar y a dónde lo voy a presentar o este cómo voy a traer a los clientes básicamente son entonces la visibilidad es importante y yo te les voy a explicar específicamente como más el manejo de su reputación es lo que es básicamente lo que la gente dice sobre usted ahora yo no son como los tiempos de antes que antes cuando dice oye dónde me gusta tu tu camisa o tu pantalón dónde lo agarraste o pues yo lo agarré de pulano y de esta persona entonces ahora ya lo único que tiene que ser la gente es usar jugo como no ella dijo 91 por ciento de la gente del mundo lo usa entonces hasta yo yo uso también para todo entonces cuando uno busca y dice digamos yo quiero comer tacos voy a poner tacos en google y me van a salir a primeramente todo lo primero que me va a salir es lo que la gente me está recomiendo entonces la reputación de uno ya ahorita yo no solamente es de persona a persona sino ya se puede ver en el mercado y antes había una estadística que era si una persona tiene una mala experiencia una buena experiencia una o dos personas lo saben pero si alguien tiene una mala experiencia 11 o de 11 a 15 personas lo sabían anteriormente pero ahora ya si alguien tiene una mala experiencia ahora todo el mundo lo sabe ahora ya no era de 11 o 15 personas otra es el otro que es muy importante es su sitio de página su sitio de web también ahí vamos a tocar a tocar un poquitito de eso pero más más importante que nada aquí voy a enseñar unas unos este se podría decir este estas tiendas no no es porque estas son tiendas son actuales no quiero decir no más esas son tiendas son actuales como eran antes y después este son estos son ejemplos hechos ejemplos que están ahorita están de hecho si usted los busca están ahí también el primero de empezando desde la izquierda cuando dice café internet rapper services ahí pues es algo que se fijan si se ven cuando dice direcciones save share place download ahí está la dirección abajo suggest edit claim this business add phone number add hours add website aquí cuando nos fijamos en la primera que dice claim business aquí la internet no sabe a quién le pertenece esta página una cosa que la internet busca es que le llaman es authenticity and accuracy algo que es auténtico y de verdad alguien le pertenece a esto entonces si alguien si algo está así y la internet lo ve así y nadie le pertenece no sabe a quién le pertenece y alguien lo puede modificar entonces la internet lo baja eso es una de las cosas no tiene número de teléfono no tiene su dirección no tiene número de teléfono no tiene las horas de cuando abre qué hora cierra o tampoco tiene su website tampoco entonces nosotros como personas como consumidor si yo no conozco o no sé nada de esa compañía a la tal como se ve yo no voy a ir a ella porque yo no sé la gente no me lo está recomendando ni la internet tampoco entonces cuando miramos en la de medio aquí dice rapid net café internet ahora tiene ya tiene su este tiene su dirección tiene sus horas número de teléfono tiene su página de web y hasta también esos tres puntitos los cuatro puntos que ven ahí este es un código de la locación exacta de donde está es como se puede decir como un código de QR y aquí cuando se ve al lado derecho lo último de chicken lit tenders y wings estos tres son un poquito diferentes pero la segunda la segunda y la tercera tienen un poquito común algo la diferencia la gran diferencia entre las dos es de que si usted ve cuando en última dice chicken lit tenders y wings tiene 4.7 estrellas con 57 reviews rapid net café internet no tiene reviews ni tiene ni este ni ratings tampoco son dos compañías totalmente diferentes pero aquí uno puede mostrar y puede ver lo que es recomendable y lo que no entonces lo del medio la del medio apenas empezó hace como unos dos meses no he mirado cuánto ha tenido ahorita pero el de chicken lit apenas ellos abrieron como hace siete ocho meses y ya tienen 4.7 estrellas con 57 reviews está localizado en niperville y no sé si ustedes conoce algún lugar que se llama crosstown crosstown de niperville ellos antes eran número uno pero ahora chicken lit tenders ya son ahí un ejemplo este estudio un ejemplo que le voy a mostrar cuando la gente le estaba llamando de yelp y de google aquí en yelp digamos que yo quiero buscar este mexican restaurant yo quiero comer mexican restaurant y lo voy a buscar en aurora aquí por recomendación me va a enseñar primero los restaurantes por categoría de uno hasta que termine los números aquí aurora me recomienda que la número uno es la quebrada ahí yo tengo que ir yo a comer después taquería el tío después el jefe leña y mar después la quintador reyes y así se va la lista entonces la gente hace exactamente igual a como lo que está haciendo con nuestros negocios como nosotros hacemos exactamente igual cuando vamos a digamos este a comprar cosas a amazon cuando ponemos digamos scarf que pongo gorra tenis zapatos me van a salir siempre los mejores a mero arriba tres cosas que buscamos que son muy importantes es los reviews los a las fotos que tiene y también las recomendaciones lo que nosotros hacemos con la como con amazon la gente hace exactamente igual con nosotros aquí entonces y esto ya se basa todo vamos a ver este tenemos una compañía de pintores le ponemos painters en aurora aquí los primeros también van a salir los mejores estos que le llaman los sponsor results que le estaba hablando de hecho esta no ella la gente que se gasta dinero con facebook con twitter etc si ellos se les se les llama advertisement ellos están pagando aquí muchísimo dinero aproximadamente con google son son aproximadamente mínimo como 250 a 300 dólares al mes entonces cada vez que yo le hago clic a esta página aquí ellos están pagando dinero un porcentaje pero si nos bajamos aquí a la lista que se llama la lista orgánica donde la gente de hecho 95% de la gente se va aquí y el otro 5% de la gente se va aquí nosotros nos vamos aquí a la lista orgánica donde dice todos los resultados número uno aquí que la lista que la lista está de yelp que dice que tienen que ir ahí es campus painting ello está siendo recomendado por la gente y por la internet también y esto es algo que le llaman local SEO o search engine optimization local optimización de búsqueda en las plataformas aquí local entonces son las ciudades si es de aurora o entonces van a ser los lugares aquí de aurora por ejemplo libre veo la ios y etcétera y así es como funciona igual también funciona el google exactamente igual si yo quiero buscar digamos este roofers en aurora aquí me van a hacer primero lo que le estaba hablando es aquí me enseñan toda la gente que está pagando con google mínimo es 500 dólares al mes para estar aquí pero nosotros la gente siempre nos vamos aquí a la lista orgánica que es donde nosotros vamos aquí aquí número uno número tres y número aquí nuestros números tres o hasta cinco queremos estar nosotros para porque ellos son los que se están llevando las más llamadas de todos como aquí mary pro roofing aurora roofing company aquí se va de 34 a 30 por ciento entonces ya eso viene siendo muchísimo dinero algo más no ella que quieres que sí juan sí me gustaría que compartieras con nosotros la importancia de de tener a los reviews de contestar a los reviews o los comentarios que nos hacen verdad que es bien importante y relevante para nosotros mantener comentarios en nuestra página pero qué tan importante es contestar tú cómo es tu respuesta es muy importante de hecho uno de mis clientes es este taquería aurora y una vez me preguntaron me preguntó oye tenemos este reviews malos este podremos quitarlo así no no se puede quitar porque eso ya eso si nosotros lo pudiéramos quitar de todas maneras eso no se miraría honesto de nuestra parte entonces de eso sería como podría decir le llaman una espalda de doble filo entonces entonces en vez de ayudarnos nos va a este a precudir aquí cuando miramos de hecho esta yasmín cuando tienen malos reviews o algo así ellas les contesta a ella les contesta y le dice o este tuvieron tuviste una mala experiencia o etcétera y entonces y hay unos obviamente reviews malos que no van a ser este que no van a ser verdaderos no van a ser reales pero aún así la gente lo ve la gente lo sabe pero es muy muy importante no encuentro ninguno pero es muy importante que usted este le conteste a los a los mensajes o los reviews así para que la gente pueda saber que está dando buen a este buen servicio a la clientela la gente está mirando que no solamente le importa su negocio sino el negocio está para la gente entonces es muy importante lo que para contestar los reviews oye si alguien quiere si alguien pone algo que es totalmente irrelevante o es este que no se refiere al negocio tal vez estaba muy enojada la persona que puso groserías eso se puede quitar no pero se puede pelear pero aparte de de hecho tienes un me acabas de dar un ejemplo hay machetes número uno en Aurora y Linoise de hecho ellos también son mis clientes al lado derecho de la página aquí se ve el número de machetes número uno y tiene su website y todo aquí cuando se van sus reviews en uno de los reviews dice esto y todos le dieron tres estrellas cinco estrellas menos una persona ella dijo oh my god this place totally copied the idea from this restaurant in Chicago the name and everything the original are the machetes be quesadillas they are so good esta señora primeramente que nada no sabe los tacos y entonces si yo vendo tacos yo le estoy copiando a Taco Bell yo le estoy copiando a los comales no, machetes es un tipo de comida que se hace allá en Puebla que se hace en México pero ella piensa que esto tiene que ver algo con Chicago porque lo están copiando pero nosotros aquí lo podemos reportar y tal vez Google lo puedan quitar pero nosotros como consumidor nosotros nos fijamos en esto y eso no es relevante a eso exacto y eso también es importante mencionar de que nosotros como consumidores también es muy importante que cuando vamos a comprar a visitar por primera vez o queremos probar o comprar algo eso es bien importante si leer los reviews y yo lo he hecho bastantes veces sobre todo cuando quiero comprar un producto alguna maquinaria algo que no sé usar si yo me fijo o sea que dice la gente que es fácil de usarla no es fácil de usarla oye ese lugar está rico está limpio está recomendable sí, es así como lo es importante para nosotros como consumidores así de importante o más de importante es como siendo dueños de negocio que mantengamos esas plataformas activas esos comentarios es tener la información actualizada y una comunicación efectiva con los clientes ¿cierto? sí, exactamente eso exactamente y aparte de eso algo que mucha gente no sabe es de que en los reviews también algo le llaman le llaman como palabras claves por ejemplo si yo voy a los comales un ejemplo yo agarro un burrito y yo menciono el burrito la palabra burrito estaba delicioso bla, bla, bla y si alguien pone burritos en la Rory Noise ahí va a salir mi review exacto entonces eso también se llama se usa por palabra clave es muy importante siempre preguntar a la gente que le dé reviews reviews así para que cuando la gente dice ellos vinieron y trabajaron en el roof cuando le pongan roof ahí esa palabra va a salir la compañía y también las reviews que vino con ella con esa palabra entonces muy muy importante en los reviews por eso la recomendación ahorita o no más yo no más trabajo de recomendación de boca o algo así perfecto así si trabajas así esto te va a funcionar mucho más así es y también ahorita viene relevante mencionar nuevamente que cuando tienes una página web entonces pongas la mayor información de palabras palabras clave que te van a servir para conectar o para conectar esa telaraña y dentro de la página web hacia todas las demás plataformas que estén hablando de tu negocio porque si tú vendes burritos si tú vendes zapatos si tú vendes algún servicio y que tu servicio aparezca la mayor cantidad de veces repetida para que cuando alguien lo busque y sobre todo hablamos de negocios locales ¿no? que porque siempre te preguntan cuando estamos preguntando algo en Google y pones te quería near me o cerca de mí sí entonces eso lleva un filtro donde solamente utiliza los negocios locales y entonces tú como negocio local si ese es tu objetivo de vender localmente y no a través de digitalmente que quieras mandar a todas partes de Estados Unidos o internacionalmente y cuando te quieres enfocar localmente es bien relevante usar esas palabras claves lo más que se pueda en todas las plataformas entonces te vas identificando tu negocio se va identificando con esas palabras claves que van a hacer que la gente llegue hacia ti más rápido ¿cierto? sí exactamente no sé si alguien tenga alguna pregunta alguien de las personas que tenemos que están aquí con nosotros acompañándonos en esta sesión si alguien tiene alguna pregunta vamos a dejar un minuto más para ese espacio porque si no estaremos terminando esta sesión en dos minutos así que bueno pues me da mucho gusto Juan que hayas compartido esta información realmente siempre es interesante conocer cómo Google la gran plataforma que ahorita está a nuestro alcance nos puede dar toda esta información puede facilitar tanto esto y como lo mostrabas en tu pantalla realmente el no reportar el no registrar tu negocio en Google realmente te desaparece el mapa te hace que estés invisible exactamente y aquí también no solo Google nos da otro diseño también que mucha gente no sabe que de hecho también nos hace cómo dar le llaman en inglés el forecasting o el panorama se podría decir de lo que va a pasar de cuántas ventas voy a hacer y todo eso aquí si se fijan en la sección de Google este es de Marquitos Bar & Grill que está en Warrenville de hecho ellos le están yendo muy bien o le estaban yendo muy bien pero sí estaban mirando de cómo va de día al día hora por hora y es como la gente va aplicando digamos especiales está aplicando este nuevo menú lunch specials etc es por eso que existe eso para atraer más tráfico ok bueno Alfredo dice que la información realmente es muy buena y muy útil bueno muchas gracias Alfredo otra cosa que también quiero mencionar es que una vez que ustedes tienen registrado su negocio y que comienzan el negocio hay muchos ahorita que yo les puedo decir que ya comenzaron su negocio pero no saben cómo registrarlo en Google o nunca lo han hecho o nunca alguien les ha dicho bueno pues la mayoría de ellos cuando ya tienen un tiempo en su negocio ya están en Google simplemente que no está reclamado la página así van a aparecer porque si alguien ya puso un review de ustedes si alguien ya habló de ustedes bien o mal se va creando un perfil digitalmente se va creando ese perfil entonces ustedes pueden tener a su negocio en Yale en Google en otras plataformas sin darse cuenta si ustedes ya comenzaron su negocio y tienen un número de teléfono una dirección o una página web o más información en línea o una página de Facebook nada más aún así la red la red del internet va creando ese perfil así que sí es bien importante que cuando ya lo lo hayan registrado métanse en las redes sociales y busquen su nombre también hay una manera en cómo puedes activar la alerta en Google para que cada vez que alguien mencione el nombre de tu compañía te llegue a ti un correo electrónico y ellos te dicen dónde fue escrito o dónde te mencionaron así que bueno ya lo saben si tienen preguntas o alguna si quieren alguna asesoría individual pues bueno nos pueden contactar Juan puedes parar de compartir la screen para dejar mis datos también les iba a decir si ellos me querían dar correo electrónico solamente mi nombre es juan.almaraz arroba ampcorporate.com si tienen algunas preguntas o x cosa este algunas cosas que estén realizadas como dijo Noelia pongo mi dirección o no pongo mi dirección eso ya depende de ustedes pero sí este es mi correo electrónico si lo necesitan me pueden enviar o este o con Noelia como quieran claro que sí yo los puedo contactar también bueno pues nada más para dejarles saber que el día de mañana ok estaremos hablando de aseguranzas para tu negocio y ese será un tema que estaremos abordando de parte de un experto que tiene su negocio aquí en Aurora y recuerden que bueno es el mismo ID y el mismo password así que pues bueno los esperamos el día de mañana a la una de la tarde y también pueden accesar a estos videos a través del canal de YouTube que ya está creado en un momento más voy a vamos a poner este y así es de que si quieren accesar al que no pudieron ver ayer tal vez este va a estar ahí disponible así es de que pues bueno muchas gracias y los esperamos mañana ok gracias a todos gracias Juan gracias